En la fecha 14 de este fin de semana un técnico debutará al frente de un equipo, es el argentino Marcelo Troviani como nuevo estratega del equipo de River Ecuador, que será visitante el día domingo en el Bellavista de Amato ante Musurruna. La fortaleza fue el lugar de entrenamiento de River Ecuador que está listo para el reinicio del campeonato de la mano de su nuevo estratega Marcelo Troviani. Armando Solís y Emanuel Serra continúan lesionados por lo que no podrán ser tomados en cuenta para el duelo ante Musurruna. Sin embargo el plantel se encuentra motivado y ha aprovechado al máximo la para del torneo por la participación de la selección ecuatoriana en las eliminatorias. Sí, fundamental lo que hemos sufrido todo el año, pero bueno, tenemos un plantel que si bien no es muy largo, los jugadores que están pueden jugar en cualquier momento, entonces estamos esperando por la recuperación de Solís, de Emanuel Serra, pero bueno, mientras tanto venimos entrenando bien, le venimos demostrando al cuerpo técnico que tiene 25 jugadores que están a un buen nivel y esperemos con la competencia sana demostrarle quiénes son los 11 que tienen que arrancar. Estar concentrado en los 90 minutos es la tarea del conjunto guayaquileño que solo piensan en los tres puntos ante el Ponchito, equipo al que lo consideran como un rival directo. Bueno, tratar igual de salir a proponer, salir a buscar el partido, siempre y cuando teniendo las debidas precauciones, ya que sabemos que tienen de mitad de cancha para adelante jugadores muy importantes que te desequilibran, pero bueno, hoy nosotros estamos pensando en nosotros hacer un buen partido, tratar de ir a Ambato a sumarle a tres puntos, porque hoy por hoy es lo que nos sirve y ya sabiendas de que prácticamente Muchuruna es un rival directo. River Ecuador se encuentra en la decimoprimera ubicación de la tabla con 13 puntos y menos 11 de gol diferencia.